Sí, eso es. Más carga física como todas las pretemporadas, con muchas ganas de estar con los compañeros después del mes de vacaciones y con muchas ganas también de estar en el verde con el balón. Sí, el MISTE tiene la idea clara de ser protagonista con balón y apretar rápido cuando lo perdamos para tener el mayor tiempo posible el balón, pero dar profundidad y crear peligro y eso es lo que estamos trabajando. Sí, muy feliz de estar aquí. Ya lo dije cuando se publicó todo que esta ya es como mi casa, es el tercer año que estoy aquí, muy a gusto, con toda la afición que siempre es muy agradecida y yo encantado. Sí, por supuesto que nosotros el primer objetivo claro es conseguir la permanencia y luego ya seguirá viendo en qué jornada estamos, a qué podemos aspirar. Nosotros está claro que lo que tenemos que hacer es sumar los primeros tres puntos, mirar el siguiente partido, sumar los tres puntos y cuanto antes llegue mejor y luego ya mirar a otras cosas. Sí, hombre, está claro que al jugador lo que más le gusta son los partidos, pero también está claro que para dar un buen nivel en competición nosotros tenemos que entrenar duro, que la pretemporada está para eso y para coger físico para lo que llegue.